Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Lo primero de todo, quiero agradecerles a ustedes, guatemaltecos. Quiero agradecerles a ustedes que durante meses se han cuidado y nos han cuidado a todos. Gracias a los que toman las medidas, los que se cuidan la distancia y la higiene. Gracias a los que trabajan cada día, a los que se levantan muy temprano para alimentar a sus familias y luchan por la recuperación de este país. Gracias a los empresarios que con sus negocios dan empleo tan imprescindibles ahora más que nunca. Gracias a los que cuidan de sus mayores, a quienes les protegen. Les necesitamos a todos ustedes. Necesitamos a cada uno de los guatemaltecos luchadores y responsables. Las mujeres, madres, trabajadoras, ciudadanos en general, todos ustedes son imprescindibles y quiero reconocer que están haciendo una gran labor. Pero por desgracia, todavía no es suficiente. Tenemos que seguir en pie. Tenemos que seguir hombro con hombro resistiendo a este virus. Tenemos que seguir cuidándonos los unos a los otros. En las últimas 12 semanas hemos estado asistiendo a una baja constante de casos en nuestro país. Pero no estamos libres de la evolución de este virus. Hoy más que nunca tenemos que cuidarnos para evitar que la enfermedad vuelva a crecer. Aunque les digo con certeza, hoy estamos mejor preparados que hace seis meses. Hoy tenemos más camas listas para atender a gente con COVID-19. Tenemos cinco nuevos hospitales. Hemos inaugurado centros de atención permanente de salud para asistir de una mejor manera. Tenemos respiradores que no teníamos cuando iniciamos. Tenemos equipo. Pero lo principal, tenemos el recurso humano valioso de hombres y mujeres que trabajan cada día. Sin descanso. Médicos, terapistas respiratorios, enfermeras y todo el personal de salud pública y privada. Todos ellos, no solo comprometidos, sino que ahora con una experiencia que no teníamos antes. Una experiencia dolorosa, pero la vemos reflejada ahora con la cantidad de personas fallecidas que han disminuido dramática y constantemente por diez semanas consecutivas. Hoy, además, contamos con 19 laboratorios funcionando en los principales hospitales del país haciendo pruebas PCR cuando al principio de la pandemia solo existía un laboratorio para procesar las muestras de COVID-19. Y no nos quedamos ahí. Hay dos laboratorios móviles que están recorriendo el país, llegando hasta los últimos rincones para obtener pruebas y de esa forma poder determinar brotes que se puedan tratar en forma inmediata. Pero todo lo que hemos hecho no es suficiente. Esto nos exige dar lo mejor de nosotros. Desde sus casas hasta el Palacio Nacional. Tenemos que seguir dando pelea desde cada ministerio hasta cada comercio. Seguir trabajando y aportando lo máximo de cada uno de nosotros. Como ustedes saben, estoy bajo el cuadro COVID-19. Han sido ya diez días, pero debo decirles que estoy bien. Los médicos me piden paciencia, que por cierto me hace falta, porque dentro de muy pocos días, primero Dios, volveré a mi actividad normal. Mientras tanto, sigo trabajando, dando el máximo por teletrabajo, como tantos y tantos de ustedes han tenido que hacer. Agradezco a todos los grupos de oración de los distintos creos que llevan días orando por mí, por mi salud y por las personas que hemos salido contagiadas de COVID-19. En especial este fin de semana. Muchas gracias. Ahora somos guatemaltecos más conscientes que hace seis meses. Y hemos demostrado que cuando nos unimos somos más fuertes. En los días pasados, nuestros aeropuertos y nuestras fronteras se abrieron. La preservación de la salud unida a la recuperación económica es el reto que ahora enfrentamos. Tenemos una gran oportunidad. Si cuidamos la salud, si abrimos nuestra economía, Guatemala va a ser un destino para la inversión extranjera y un destino turístico sin precedentes. Esta apertura es una gran oportunidad, pero implica una inmensa responsabilidad. Pronto comenzarán a llegar proyectos que ayudarán a nuestra recuperación. Y vamos a ver también incluso familias reunidas que se habían separado. Pero tendremos que estar más atentos. Tenemos que cuidarnos más. Estamos ante uno de los momentos más importantes de todo este proceso. Para los próximos días. Las disposiciones presidenciales se mantienen exactamente igual. No hay cambios. Cuento con ustedes, guatemaltecos. Estoy orgulloso de su compromiso con el país. De su compromiso con sus familias. Sigamos comprometidos. Sigamos comprometidos con la salud. Sigamos comprometidos con las medidas que se están tomando. Sigamos comprometidos con la recuperación de la economía. Sigamos comprometidos con Guatemala. Que Dios les bendiga. Pero especialmente, que Dios bendiga Guatemala.